Argentina tiene el pan más caro del mundo. La consultora Javier Miglino y asociados hizo un estudio que indica que Argentina tiene un promedio de 2 dólares por kilo de pan, el más caro del mundo. Destaca que la baguette de 250 gramos tiene un precio en el supermercado de 0.83 dólares, en el Carrefour 0.74 y en disco de 1.25 dólares. Mientras que la empresa Bimbo cobra por el mismo pan 1.20 dólares en México y 3.95 dólares en Argentina, lo que genera un contraste significativo.